bueno entonces estamos aquí mostrando el correo que nos llegó del bit ya lo leímos aquí lo dejo para que lo puedan leer un poquito más y también está en el chat de nuestro grupo de whatsapp ahora nos vamos a ir rápidamente a este link están viendo convocatoria perdón desafío comunidades del metaverso sí sí listo entonces dice bienvenidos participantes del desafío de comunidades del metaverso en esta página encontrarás toda la información sobre los cursos de formación del desafío comunidades del metaverso tú así como dos representantes de alto nivel de tu comunidad han recibido acceso a un conjunto de cursos de formación en línea para aprender más sobre el metaverso y fortalecer tu comunidad en las áreas de creación de comunidades innovación ay me perdí responsable innovación responsable realidad aumentada r a y realidad virtual r b acceso para aprender de expertos de la industria y expertos de meta a través de las sesiones en línea es hora de aprender más sobre el metaverso es el desafío de comunidades del metaverso alguien quiere leer o quieren que yo siga leyendo yo paso está la letra muy pequeña bueno yo sigo leyendo porque ustedes están en celulares de pronto si alguien quiere leer o ayudarme me avisa bueno qué es el desafío de comunidades del metaverso la convocatoria del desafío de comunidades del metaverso es un programa creado por meta en alianza con el bid lab el laboratorio de innovación del banco interamericano desarrollo bid con el objetivo de apoyar a las comunidades de américa latina y el caribe que actualmente están aprovechando o buscan aprovechar la capacidad aumentada e inmersiva del metaverso para fomentar mayores conexiones entre sus miembros como parte del programa te hemos dado acceso a diferentes recursos y sesiones de formación para ayudarte a mejorar tus habilidades y conocimientos de creación y desarrollo de comunidades en el metaverso a continuación consulta el programa del desafío comunidades del metaverso incluidos materiales adicionales y los eventos que te ayudarán a continuar desarrollando tu comunidad vamos con el programa si quieres en uno de los siguientes cuatro pilares semana 1 creación de comunidades semana 2 innovación responsable semana 3 metaverso realidad virtual semana 4 metaverso realidad aumentada después de la cuarta semana la mayoría de las sesiones permanecerán en esta página por cuatro semanas más para que te pongas al corriente en caso de que no hayas visto alguna o quieras volver a ver la sesión que más te gustó por razones de privacidad las sesiones no que no serán grabadas y subidas a las páginas son examen de certificación de community manager y cuan hay aire in a box realidad aumentada pasado presente y futuro creador de meta spark certificado por meta y cuan hay para validar tu presencia en los entrenamientos por favor acepta nuestras políticas de privacidad de datos al marcar la opción de en tu perfil usa este link para actualizar tu perfil y validar tu presencia en los entrenamientos sesión inicial ponentes marcelo cabral chief of escalibri liti knowles an impact in edv la hector falla latam policy programs and government outreach director flavia gollart pereira director of community partnerships latam diana engel gervais strategic partner manager community partnerships latam resumen esta es una sesión para dar bienvenida y presentar el programa a todos los participantes del desafío comunidades del metaverso para el fecha el 3 de febrero 2023 a la una pm y dura 45 minutos si que será esto una pm cst cierto un horario ya les digo que cuál corresponde a colombia ay te agradezco amor listo esta es la semana 1 creación de comunidades conferencia como crear una comunidad exitosa a través de diferentes tecnologías. Ponente, Andrea Guzmán, Partner Development Manager Community Partnerships, Latam en Meta. Resumen, en esta sesión la experta de la comunidad Meta, Andrea, hablará sobre, uy se me perdió, se me movió, ya, hablará sobre lo que se necesita para construir una comunidad exitosa dentro de las apps de Meta y en el Betaverso. Fecha, 8 de febrero de 2023, hora 12 p.m. CST, duración una hora. Entrenamiento, examen de certificación de Community Manager and Q&I. ¿Qué es Q&I? No sé, pero podemos buscar. Preguntas y respuestas. Ponente, Sergio García, experto de Meta Blueprint. Resumen, en esta sesión el experto de Meta Blueprint explicará los requisitos para obtener la certificación como Meta Community Manager. Fecha, 3 de febrero del 2023, hora 10 a.m. CST, duración una hora. Nota, esta sesión no será grabada por temas de privacidad. Te recomendamos ampliamente que asistas. Ok, 7 de febrero entonces. Aquí están los materiales de aprendizaje. Y semana 2. Innovación responsable. Para la semana 2. Conferencia, privacidad y protección de datos personales en el Betaverso. Ponentes, Mónica Estrada, Tank, Head of Privacy Policy, NorthCon of AdMeta. Resumen, Mónica hablará sobre la importancia de la privacidad de las APPs de Meta, incluyendo el Metaverso. Fecha, 13 de febrero de 2023. Duración, una hora. Sesión grabada. Conferencia, diversidad e inclusión en el Betaverso. Conferencia, diversidad e inclusión en el Betaverso. ¿Cómo construirla? Ponentes, Glenda, Michelle, Public Policy Manager, Academic and NGO Outreach. Resumen, platica sobre cómo crear una comunidad en el Betaverso que es incluyente y diverso. Construido con responsabilidad y respeto. Fecha, 16 de febrero del 2023. Duración, una hora. Sesión grabada. Y ahí están los recursos, ¿no? O sea, que esos recursos tocaría verlos antes, ¿no? De las sesiones. De acuerdo. Semana 3. Metaverso. Realidad virtual. Conferencia. ¿Qué es el Metaverso? Ponente, Caroline Dalmolin. En esta sesión podrás entender qué es el Metaverso, qué es la realidad virtual y cómo crear comunidades en el Metaverso. Fecha, 20 de febrero del 2023. Duración, una hora. Sesión grabada. Mesa redonda. Expertos en realidad virtual. Ponentes, Carolina Dalmolin, experto de Meta. Resumen, una conversación con un creador y expertos en Meta para comprender las oportunidades que la realidad virtual está abriendo para creadores. Fecha, 23 de febrero del 2023. Duración, una hora. Sesión grabada. Materiales de aprendizaje. Listo. Recursos. Semana 4. Metaverso. Realidad aumentada. Entrenamiento. Art in a box. Realidad aumentada. Pasado, presente y futuro. Ponentes. Eliana Masi. Experta en Meta Blueprint. Resumen. Este módulo es el primero del programa Art in Box sobre emocionante tecnología de AR. En esta lección abarcaremos la tecnología de AR, cómo se puede explicar en el mundo de XR, y los tipos de efectos creados por el software de AR. También realizaremos actividades en clase donde los estudiantes podrán crear efectos de AR desde sus teléfonos celulares. Fecha, 27 de febrero de 2023. Ahora, 10 a.m. Duración, una hora y 30 minutos. Esta sesión no será grabada por temas de privacidad. Te recomendamos ampliamente que asistas. Entrenamiento. Creador de MetaSpark. Certificado por Meta and Q and I. Ponentes. Eliana Masi. Experta en Meta Blueprint. Resumen. En esta sesión, la experta de Meta Blueprint explicará los requisitos para obtener la certificación como MetaSpark profesional. Fecha, 2 de marzo de 2023. Hora 10 a.m. Duración, una hora. Nota. Esta sesión no será grabada por temas de privacidad. Te recomendamos ampliamente que asistas. Listo. Listo. Gracias, Juan. No, ustedes. Gracias. Bueno, entonces, ¿hay alguna pregunta sobre lo que Juan leyó ahorita? Eso quiere decir, a ver, en los horarios pareciera, Arturo dice, la hora tiene una diferencia con la nuestra, pero arriba o abajo una diferencia. Ah, ya. Es, si ahí citan a la una, para nosotros es a las dos. Eso es lo que entiendo. ¿Sí, Carlos? Arturo. Sí, sí, sí. Listo. De todas maneras, toca estar pendientes porque el CST cambia cuando es invierno y cuando es verano. Entonces, no sé, pues yo ahorita creo que está así. Yo recomiendo que si citan a la una, pues reservarse de una a tres. Porque si es de una a dos y luego de dos a dos. O sea, para que tengan claro que puede ser en el mismo horario, pero lo que estuve validando es que no, que tiene una hora de diferencia. Él les mandé una imagen. Sí, vale, gracias. Lo otro que se me ocurre es de pronto reunirnos una hora antes para poder revisar juntos el material y llevar preguntas a la sesión. Esa puede ser una, o nos reunimos antes del, otro día antes de la sesión. Ahí miraremos. Bueno, entonces ahora, ¿cómo hacemos para escoger las dos personas? ¿Cómo quieren hacerlo? O sea, ¿quién es postular? Yo pienso que algún maestro que como que disponga de tiempo y pueda asistir a las clases se ven muy interesantes. Entonces, personalmente, tengo esos insectos que me demandan mucho tiempo, yo no podría participar. Pero sí me parece muy interesante. Gracias, Amparito. Eso me hace recordar que el compromiso es que vamos tres y armamos la réplica para hacerlo en estos horarios. Sí, nosotros vamos a replicar lo que vamos aprendiendo para toda la comunidad. Entonces, quería dejar eso claro también. Yo quisiera validar, o sea, me parece clave que decidamos que sean las tres personas, pero validar si les llega un correo con una clave para ingresar a la plataforma. ¿Por qué lo digo? Porque en caso de que alguna persona de las que esté no pueda asistir, le podría prestar el usuario y la clave para que otro que sí tenga como asistir pueda ir y tomar ese módulo. De tal forma que ojalá siempre hubiera tres personas tomando el material. Porque pues no sabemos si en todo el tiempo las tres personas que vayan a estar van a poder estar y sería pues chévere que le pudieran compartir el acceso a otra persona en nombre de quien quedó inscrito. Pues también recomiendo que manejemos la logística así. Claro. Sí, yo creo que también es una pregunta que podemos llevar a la primera sesión, ¿no? Porque como, como, pues son horarios un poco complicados para las personas, pues, sí, esa flexibilidad, esa flexibilidad sería fantástica. ¿Qué tal? Eh, listo, ¿me puedes repetir las fechas? No. En el link que enviaste no está eso, ¿no? No, yo hasta ahora estoy viendo esto, Juan. O sea, yo no, yo no. Pero en el chat enviaste ahorita un link. No, pero ahí no está. O que no enviaste. Uno es tres, ¿no? A ver, vamos a revisar rápidamente. Tres de febrero. Empieza, empezamos el tres de febrero. Pero yo creo que tú puedes compartir ese link. Ah, ok. Ah, eso es lo que me están diciendo. Vale. Control C. Tres. Un segundo, voy a compartir el link. Tres de febrero. Luego, ocho de febrero. Ocho es. Siete y ocho de febrero. Tres, siete y ocho. Sí. Tres, siete, ocho. Trece. Trece. Dieciséis. Veinte de febrero. Veintitrés de febrero. Veintisiete. Dos de marzo. Listo. Y creo que ahí terminamos. Ajá. Es todo, pues, febrero y el tres de marzo. Pues, a mí me gustaría estar y es esta semana de voy a estar en el pueblo la semana del trece y el dieciséis. Y sí, yo, pues, dejo tiempo y trato de conectarme. Solo que allá no confío mucho en el internet. Sí, ya varias veces me ha tocado salirme. Ya. Ok. Regálame, por favor, tu correo para, es más, hagámoslo en una. Para compartirte el correo que me enviaron para que tú puedas inscribirte, ¿vale? Por el, por el WhatsApp, ¿no? No, aquí mismo. Ven, hagámoslo de uno. Ah, ya. ¿Dónde estoy? Esperen que estoy, estoy más loca que una cara. ¿Esto es ahí la artesana? Sí, es este. Pero sí está muy chévere todos los temas. Ah, sí, me encanta. Entonces yo trato de estar como sea. Es que ahora estoy en Pasto y cuando estoy en Pasto no tengo problemas con el internet. Sí. Lo bueno es que voy a estar una semana nomás por fuera. Ya. ¿Cuál es tu correo, Juan? En el chat lo puse. Ah, mírenlo, aquí está. Listo. Y para compartir con el resto del grupo, ¿cómo sería? Pues yo, yo creería que nuestras, nuestras reuniones de, que tenemos, que vamos a tener los miércoles, podemos mirar, grabamos, grabamos la, la sesión que tengamos, comentando lo que, lo que queramos transmitir. Y yo creo que podemos tener una sesión de trabajo de unas media hora, cuarenta minutos, para preparar algún material de nosotros, resumiendo lo que, lo que vimos en cada sesión. Se me ocurre. Claro, ¿y eso lo haríamos después del curso? Sí. Ah, ok. Bueno. Sí, después de cada, de cada sesión nos reunimos, armamos nuestro material para compartir aquí con, con las personas de, de la comunidad. Ah, bueno. Listo, Juan, ya te mandé el correo. ¿Alguien más de las personas que está aquí podría estar? Porque nos falta también, de pronto María del Carmen estaría interesada, me había dicho que ella estaba muy súper interesada. Y también el maestro Oscar Granja. Pero, pues, por, pues, por, por razones, eh, eh, pues, personales no, no se pudieron subir hoy. Entonces, no sé si alguien más quiere estar en, en esas, eh, sesiones, de las personas que están aquí. O, o, pues, lanzamos la pregunta en el chat a ver quién se apunta. Abría un cupo. Sí. ¿Qué opinan? El tema es bastante interesante, sí, pero lastimosamente siempre nos, nos llega el tiempo. Entonces, yo más bien esperaría a, a lo de Sünden es que cada, 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 después de cada sesión nos vamos a hacer. Listo, Weber, gracias. Gracias. Giovanni, ¿tú qué opinas? Sí, Liz, lo que pasa es que como son, como muy seguidas las sesiones, entonces, pues, si el maestro Oscar o, a ver si me va el nombre de, de la, de Argentina. Sí, si alguno de ellos está interesado, eso, María del Carmen, pues, sería bueno que ellos lo, participen también. Sí, de acuerdo, sí, me gustaría, voy a preguntarle a María del Carmen, que ha estado muy interesada, a ver si le cuadran los horarios, porque ella trabaja también, ¿no? Entonces, esos horarios para ella, le quedan en medio del trabajo. Y con Oscar también, a ver que, ojalá y él también pudiera, pudiera preguntar. De acuerdo, vamos a hacer ese, esa pregunta. Manuel, buenas noches. Hola, Manuel, ¿te estamos escuchando? Bien, gracias, bendiciones. Ah, ok, bien. Saludos. Gracias, bendiciones también para ti, Manuel. Mira, nosotros acabamos de grabar la sesión con el correo y con todo el programa que nos está brindando el, el BID y el tema del metaverso. Y estamos aquí mirando qué personas pueden asistir. ¿Cuántas fechas son, Juan? ¿Como siete? Ocho, ¿no? Ocho, ocho fechas, es a lo largo de febrero y el 3 de marzo, Manuel. Entonces, ya, ya, Juan nos va a acompañar y vamos a validar la posibilidad de, de pronto, si, si no se puede, si alguna persona de los tres que vamos a estar, no, no podemos estar, que otra persona pueda subirse para no perder ninguna de las sesiones, ¿vale? ¿Me expliqué, Manuel? Sí, claro. Bien. Y también el hijo de Manuel, David, está interesado. Entonces, yo voy a invitar también a David a que se sume a estas sesiones. Y bueno, pues, súper chévere también que nos acompañe. Entonces, nos quedan, no sé, Manuel, si tienes alguna duda. No, también Manuel, el hijo mío, también va a participar. Ah, buenísimo. Entonces, ahorita, ahorita les compartimos el link y que se sumen también. Bien, no sé si hay más preguntas, nos faltan tres minutos. Y no sé si ustedes quieren otra sesión de 40 minutos o si cerramos la sesión de hoy. Los escucho. Pues, ya, ya abordamos, ¿no? Lo que, entonces, a mí me parece que ya podemos acabar. Bien, ¿estamos de acuerdo con Juan? ¿O alguien cree que falta algo? Sí, eso. ¿Alguna persona cree que nos falta algún otro tema como para continuar la sesión? ¿O acabamos con esta sesión de 40 minutos? Pues, fue el tema bien clarito, bien leído, con calma. ¿Está claro? Listo, Amparito. Listo, un favor. ¿Usted va a enviar un documento hace días acerca de lo del metaverso? Lo estuve buscando y no lo encuentro. ¿Será posible de que me pudiera compartir? ¿Está nomás bien? Claro que sí, Edgar. Con mucho gusto. Muchas gracias. Hola, ya estuve revisando y las sesiones son a la misma hora que aparecen ahí. Y son de dos horas, para que también lo tengamos en cuenta. Ah, bueno. Perfecto, muchas gracias. Sí, eso es importante. Entonces, yo creo que vamos a dejar la sesión de hoy allí y ya manejamos el resto por el WhatsApp, por el grupo. ¿Les parece bien? Sí, está bien. Sí, señor. Perfecto. Bien, dice Giovanni. Manuel, ¿estás de acuerdo? Sí, claro. Perfecto, bueno. Entonces, falta un minutico. Muchas gracias por reunirnos. Me da mucha alegría verles y mucha alegría que nos metamos en este tema. Y mucha emoción también. Mucha expectativa. Y un abrazo grande. Nos vemos en 15 días. Voy a invitar a Juan Daza, la persona que había dicho que quería pronto hablar con nosotros acerca de temas de regeneración para un proyecto que él está... No tengo bien claro si está empezando o si ya empezó. Temas de regeneración de tierra para las personas que tienen fincas. Entonces, Manuel, también ahí te invito. Porque sé que tú tienes tu finca y de pronto te interesa. ¿Vale? Sí, claro. Interesante. Listo. Gracias. Un abrazo. Chao. Gracias. Hasta luego para todos. Hasta luego. Muchas gracias. Hasta luego. Chao. Saludos. Éxito. Chao, Manuel. 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 Chao, Manuel.